En el sector transporte son 100 días que acató de forma disciplinada y creo que este es el único transporte en el país que ha trabajado con la autoridad, con las autoridades en los distintos órdenes. Ellos han presentado hace más de un mes y medio en todas las instancias como están divididos sus protocolos. Mañana a las 3 vamos a trabajar por tiempo y materia. Voy a pedir a tanto mi subcomandante, mi autoridad departamental como a nuestro fiscal que trabajemos juntos. Vamos a hacer un trabajo responsable con las instancias que competen y el 6 de julio vamos a indicar claramente cómo vamos a hacer con cada sector. Pero lo que hay que garantizar, lo número uno es la vida. Y la vida se garantiza sin que haya situaciones de amontonar gente o de concentrar gente.